Hola, soy Betina Suárez y los amigos de la Fundación OSDE me invitaron a compartir con ustedes algunas sugerencias para la gestión de la información, para que sea más eficiente y más sana en estos días que son tan complejos. Y son días complejos porque no sabemos cómo comportarnos en una pandemia, pero además estamos expuestos a las pantallas en casa todo el día y entonces el exceso de información, la información falsa o la falta de información nos pueden generar miedo, angustia, ansiedad. De eso vamos a hablar ahora. Así que en este ratito en casa nos vamos a pensar desde dos lugares diferentes, como emisores de información y como receptores de información. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Para pasar este momento del mejor modo posible y para cuidarnos a nosotros mismos y como sociedad. Como receptores de información tenemos que cuidarnos de algo que se llama infoxicación, que es intoxicarnos con información, es la sobrecarga informativa. Es cuando cargas tu teléfono, tu computadora de tantas cosas que explota. Con tu sistema pasa lo mismo. Y esto ocurre porque estamos en un momento histórico en donde se genera mucha información nueva todos los días y también porque es más accesible para todos nosotros por la tecnología. Es cuando tenés demasiada información para tomar una decisión. Hasta hace unos días no teníamos claro si teníamos que usar barbijos o no. Había demasiada información sobre el tema, lo urgente primaba sobre lo importante y no llegás a clasificar esa información en tu cabeza. Y esto es súper personal. Lo que es mucha información para vos puede ser poca información para mí o al revés. Nos da miedo, nos da ansiedad. No saber. Mirá si levantaron la cuarentena y vos seguís amasando pan. Quédate tranquilo que si levantaron la cuarentena te vas a enterar. ¿Y cómo nos protegemos de la infoxicación? Te voy a dar tres consejitos. Primero elegí muy bien las fuentes y acá las vamos a distinguir en dos. Primero las oficiales. Esas son las que sí o sí tenés que chequear. Y después están las que vos elegís. Ese periodista, ese diario, ese médico, ese científico que a vos te genera paz. En ese confiás, a ese escuchalo. Segundo tip, anulá las fuentes que te generan angustia, miedo, desconcierto, incluso en las redes sociales. Dejá de seguir a cuentas o personas que te inquietan en este momento que tenés que estar sereno. Y tercero, generáte hábitos saludables de consumo de información. ¿Qué es esto? Vos podrías, por ejemplo, estipular que te vas a informar con las fuentes oficiales o con estas que elegiste a la mañana, a la tarde y a la noche. Y entonces en el medio va a seguir tu vida con un montón de otras cosas importantes, que son mucho más importantes que informarte. Tu familia, los vínculos, tu trabajo. Cosas que te necesitan con plena atención. Si algo te hace enojar, te indigna, te da miedo, te enfurece, te entristece, no lo sigas. No se trata de huir de la información. Se trata de poder marcarte en el mar inmenso de información en el que navegamos hoy. Paradas estratégicas que te hagan estar informado, pero también estar en paz y centrado para poder tomar decisiones. Todo eso fue como receptores de información. Ahora vamos a hablar como emisores de información. Todos somos influyentes, referentes y una voz válida para un otro que está del otro lado. Y podemos ser emisores de origen, contando nuestra experiencia, lo que nos pasó. Más allá de la profesión de cada uno, de la tuya o de la mía. Y también podemos hacer el delivery de información. Las dos cosas las hacemos todos. El delivery es cuando llevamos información de un lado a otro que no generamos nosotros. Por ejemplo, cuando nos llega algo por WhatsApp y lo reenviamos. Todos somos una voz confiable para un alguien que está del otro lado. Una voz que va a replicar, por ejemplo, a tus padres o tus hijos en el chat familiar. En estos días, la Organización Mundial de la Salud volvió a hablar de infodemia, que es la propagación de noticias falsas sobre la pandemia. Y la palabra clave es propagación. Si alguna vez fuiste víctima de un rumor en tu colegio, en tu club, en tu lugar de trabajo, sabes lo rápido que se propagan las noticias falsas y lo perjudicial que puede ser eso para todos los que están involucrados. Más allá de las teorías conspirativas y de la buena voluntad de la mayoría, la verdad es que la infodemia se apoya en tres pilares. La soberbia, el miedo y la ignorancia. Y contra eso tenemos dos grandes herramientas. El juicio crítico y la solidaridad. La solidaridad tiene que ver justamente con pensar amorosamente en ese otro para el que vos, como dijimos hace un ratito, sos una voz confiable. Porque cuando vos mandaste ese audio de un médico de dudosa procedencia y lo tiraste en un chat donde había un montón de gente, generaste en alguien una urgencia, un miedo, una angustia del que no te podés hacer cargo. Y no alcanza con poner un rato después, uy, me equivoqué. Porque para cuando lo pusiste, pasaron dos cosas. Esa persona, como cree en vos, lo propagó, lo mandó a un montón de otros grupos de chats, por ejemplo. ¿Les suena? Seguro que les pasó. Y además, aunque vos pongas, perdón, me equivoqué, es mentira. Esa persona en ese momento puede ya haber tomado alguna decisión que perjudique a los demás o estar haciendo otra cosa, angustiada, urgida, ¿sí? Y no leer nunca esto que vos le ponés de que te equivocaste y de que eso que mandaste es falso. Y el juicio crítico tiene que ver con detenernos a pensar y revisar eso que estamos por mandar. Seguro hay algo en esa cadena, en ese audio que te indica que no puede ser verdad. Y también tener cierta como humildad en nosotros mismos y saber que no somos seres de luz, que vamos a salvar al mundo con esa información que nadie más tiene. La información oficial va por otros canales, siempre. Las consecuencias, además, pueden ser mucho más graves. Claro que generar angustia en alguien en este contexto es grave, pero hablo de consecuencias mucho más graves, como que se acabe un medicamento que otra gente necesita o que salga gente a la calle cuando no debería hacerlo y que el sistema de salud colapse. Son consecuencias que no podemos manejar, así que seamos muy prudentes cuando hacemos el delivery de información. ¿Y qué podemos hacer para no contribuir con la infodemia o para frenarla? Hay dos grandes cosas que podemos hacer. Una es contrastar siempre la información con las fuentes oficiales. La Organización Mundial de la Salud, los centros médicos en los que confías, el gobierno, el ministerio de salud de tu país. Esas son las fuentes y no otras. Y la otra es desconfiar de las cadenas, de las cadenas de chats, de mail. La información oficial no suele ir por ahí. Y si además apelan al impacto, al golpe bajo, a las emociones o son muy apocalípticas, es muy probable que eso sea mentira. No lo mandes. No te estoy diciendo qué información tenés que consumir o qué información tenés que mandar. Los profesionales de la comunicación en general creemos mucho en la libertad. Pero entiendo que hay que ser muy responsable en este momento. Y fíjate que la infoxicación o la infodemia tienen una zona en común. Porque esas fuentes que vos elegís para informarte son las mismas fuentes que tenés que elegir para chequear la información que te genera dudas. Yo te invito a tomar dos grandes medidas. Primero a generarte hábitos sanos de consumo de la información. Y después, antes de propagar información, te invito a cambiar el paradigma. Si recibís algo y lo querés mandar por las dudas, es al revés. Si no sabes si es cierto, justamente por las dudas no lo mandes. Cuidarnos de la infoxicación y contrarrestar la infodemia también es cuidarnos entre todos y tratar de estar más sanos.